No, yo sé que todo el mundo siempre dice que la envidia no es buena y todo esto, pero es que la vieja tiene un esposo perfecto. La vieja es perfecta, es divina. ¡Hola! ¡No, de verdad es divino! Hola, ¿cómo vas? ¿Bien? ¿Cómo van? ¿Cómo te levanta tu pelo? Yo también estoy muy lindo. Yo también estoy muy lindo. Primero, queremos explicarte unas cosas. Este va a ser solo de nosotras. Lo vamos a hundir las veces que queramos y que creamos que estás diciendo mentiras. Y este botón es para ti. O sea, es un huevito. O sea, el huevo para mí. Exactamente. Cuando tú digas que no tienen huevo, o sea, no se me metan tanto al rancho, se llama Tienen Huevo. ¡Ay, no! Hablando de huevos, yo te tengo una cosa deliciosa. Encontré estas vetinas de pata. ¿Quieres una? No, gracias. Ay, no. Vamos a jugar sobrecarga. Juli va a empezar a hacer una especie de movimientos, los que ella quiera. Y tú lo único que tienes que hacer es empezar a seguirla. Yo voy a decirte muchas preguntas y tú las tienes que responder. Todo esto es como con el propósito de que te pierdas mucho haciendo los movimientos. Sí, 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 te entendí. Empecemos. ¿Cómo me llamo? No sé. Valentina. Ay, no, pero qué. Casi no se acuerda. Es que... ¿Te tomas fotos en bola? No. No, no, no. ¿Qué tanto te gusta mostrar? Más o menos. ¿Qué quiere decir eso? Pues ni mucho. ¿Qué me ves? Si mostrando solo un pedacito. No, pero eso no es nada. Yo he visto fotos mucho más motivas. Te letréa la palabra permanencia. P-E-R-M-A-N... No, perdió. No, no, no. No, no, no. Yo quiero que comas calatinas. Porque ya que me las despreciaste, van a ser como un castigo. Viste. Dale. Me caes bien. Muy bien, dale. Eres muy lafocita. Muy ratocona, pero me caes bien. Vamos a jugar Yo Nunca E. Si yo digo algo que ustedes se han hecho, tienen que bajar el dedo. Y la que primero baje los tres dedos, pierde y se come una de mis calatinas. Hagámosle. Yo Nunca E. Y Don Bar Swinger. No. Eso tiene cara de morronga. Sí. Yo Nunca lo he hecho en un lugar público. Si una vez en un baño de un centro comercial. O sea, mi esposo... Uy, Juan se perdona. Uy. Se metió al baño. Uy. Oigan, me estoy confesando demasiado. Yo Nunca Me He Tirado Un Pedo Grabando. Mentira. No, de verdad. O sea, si no te dan ganas de tirarte pedos, puede ser el día. ¿Cuál es tu pose favorita? Eh, hay muchas chéveres. Me gusta dominar. ¿Cuándo fue tu última borrachera? Aunque no me lo crean, no me gusta el trago. Solo me ha pegado una borrachera cuando tenía 16 años. Nos pusimos a jugar. Entonces, todos los tragos me los metían a mí. Me decían, no, mira, tomas de este. Y para que te pase el sabor, tomas de este. O sea, la vomitada que me metí fue anormal. Qué pena. Yo sé que Valentina es un poquito, pues, ácida con sus temas y todo. Muy bien. ¿Qué le estabas diciendo? ¿Algo mío? ¿Estaba hablando de mí? Sí, que tú eres muy ácida. ¿No? Pues acá no se trata de ser sinceros. No. Pues yo quería que ella se diera cuenta lo importante que es para nosotras. Así diga que soy ácida y todo. Mira, Paris Hilton estaba invitada hoy. Y sabes qué, tú eres mucho más chévere y fue mucho más chévere todo contigo. Nunca he robado refrigerio cuando estoy grabando. Ya te lo has comido tú.